¡Hola chico y chicas! Bienvenidos a mi canal, los cerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars con suscriptores y estamos aquí con Ryuk, ya sabéis, un suscriptor con el que ya jugábamos anteriormente y estamos en equipos de dos, gente, en equipos de dos, así que nada Vamos a darle a ver que tal se nos da, Ryuk es muy buen jugador, ¿vale? y no lo digo para la vale ni nada, lo digo totalmente en serio es muy, muy bueno, creo que le podéis ver y bueno, está bastante entusiasmado, lo cual me mola así que nada, vamos a intentar tener el máximo nivel posible, bueno, me encanta que gracias al lag no haya podido coger nada, pero bueno, gracias ok, vamos a... es muy rápido looteando, Ryuk es muy rápido looteando, lo único que suele morir bastante, ¿vale? suele morir bastante por caída no se le dan demasiado bien, o sea, se le dan bien los safe blocks, pero suele morir bastante oh my god, ¿por qué por culpa del lag no puedo jugar ágil, eh? lo digo en serio, no voy a morir evidentemente, pero jorín, me está poniendo bastante nervioso que no puede hacer cambios en el inventario rápidos, a ver, vale, matamos a este, no es lag mío, ya os lo digo yo matamos al débil, perfecto, matamos a este otro, ojo que muero de primeras, eh, vale, nada, se dedica a huir si no hubiera huido me hubiera matado, la verdad, pero bueno, como se han dedicado a huir, pues nada Ryuk, como veis, siempre viene en el último momento a robar las kills, es algo bastante común en él y, pues nada, hemos jugado unas cuantas partidas ya, que ya he grabado para la serie de survival con subs que me la habéis pedido, así que, nada, venga, vamos a ordenarnos esto ahí estamos, vale, nos ordenamos esto por aquí, a ver, nos vamos a ordenar esto por aquí, perfecto ahí estamos, vale, 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 Ryuk ya está rusheando, eh, madre mía, que gustazo jugar con este tipo de jugadores, tío es que, cuando solo es uno en el equipo, pues bueno, pero cuando los dos son gente que rushea oh my god, es brutal, es maravilloso, voy a tirarle las botas que no las necesito y además que yo ahora estoy en un momento de PvP, no estoy en mi mejor momento, pero sí que es verdad que estoy bastante bien y, pues no sé, la verdad es que da gusto poder seguir el nivel de este tipo de jugadores que no sé cuál de los dos sería mejor, sinceramente pero, o sea, PvPando, no lo sé, pero en Skyward, yo creo que, sinceramente, yo creo que en Skyward soy mejor pero PvPando, no tengo ni idea eh, perfecto, subimos, subimos, subimos mejor básicamente porque no me muero por caídas ni cosas así que, que bueno, Ryuk se está manteniendo bastante bien, eh, la verdad, esta partida se está comportando bastante pero bueno, como veis los dos, no vamos full diamond y nos hemos cepillado aquí un equipo que iba chetadísimo y bueno, uno de los dos del enemigo sí que sabía golpear, ¿no? pero bueno, que creo que no hace falta justificar el por qué los estamos matando, ¿no? o sea, creo que es bastante obvio pues hemos empezado la partida con bastante acción, ¿eh? telita que, telita que nos los cargamos a todos vale, vamos a ir por aquí, perfecto, voy a matar a este, este me lo cargo, perfecto ahí estamos, vale, y Ryuk ya ha venido como veis, es la gracia de jugar en equipos de dos, ¿no? madre mía, es que en un momento hemos ganado, GG vale, 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 siguiente partida, madre mía, Ryuk, parece hiperactivo, ¿eh? sinceramente vale, perfecto, nada, ya lo lutea a él, vamos a ver qué hay aquí, perfecto vale, bueno, como veis Ryuk es bastante rápido luteando cofres, ¿eh? vale, cogemos esto por aquí, perfecto yo creo que ya estamos ready nos ordenamos un poco el inventario, que Ryuk, no sé si, creo que no se lo ordena, ¿eh? ah, bueno, ah, vale, vale, sí, 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 se lo está ordenando ojo, pues, primera vez que lo hace, lo juro ok, vamos a ir por aquí, save block, perfecto ojo que, ojo que, vale, vale, me está dando bastante miedo, ¿eh? ojo que va a saltar y luego nos vamos a quedar ahí los dos vale, espada bastante buena, no sé por qué se ha saltado este cofre but, ok, era, era bastante bueno este cofre, la verdad, he tenido bastante suerte nos equipamos esto, venga, no tengo escudo aún tengo 23 flechas, creo que voy bastante sobrado Ryuk está rusheando ya, sí, bueno, pues nada, voy a dejarlo rushear bastante fino, bastante clean esta jugada vamos a ordenarnos el inventario, perfecto nos equipamos, nos equipamos el casco y yo creo que ya vamos bastante chetados Ryuk se les apaña solo o necesita ayuda a ver, voy a cubrirle por aquí porque le iba a venir otro equipo le cubro, mejor le cubro, que se los cargue él que ya lo ha hecho lo podemos ver por el chat perfecto, vamos a matar a este que este iba a irle por detrás a Ryuk, madre mía, que chaval y juega bastante bien, o sea, porque el tema construcción la controla bastante vale, Ryuk ya viene, no ha llegado a tiempo para robarme a Kid la verdad es que ahí ha fallado vale, perfecto ok pues quedan 11-16, creo que todos los enemigos nos los hemos cargado yo y Ryuk porque la verdad es que no estoy entendiendo de nada estas partidas son bastante frenéticas, las partidas con Ryuk, todo hay que decirlo porque pues juega como juega es que mirad, mirad, si es que, ¿veis? hace save blocks también hago un save block del save block, madre mía, esto parece un chiste matamos a este perfecto, ahí estamos venga, nos equipamos todo esto, let's go vamos a comer bueno, iba a comer pero vamos a movernos primero perfecto, otro save block del save block, esto está siendo maravilloso vale, matamos a este vale, yo creo que ya estamos más perfecto, iba a comer pero es que no sé vamos a comer ahora, perfecto Ryuk aprovecha mis bloques, otro save block porque soy tonto y he saltado mal, no pasa nada ok, ok, Ryuk, eh, perfecto se lo carga él, pues voy bajando yo voy a matar a este, este, bueno, puedo solo pero va a bajar porque quiere robarme la kill o no ah, no, no, se queda arriba, se queda arriba eh, eh, eh ¿dónde está Ryuk? no lo veo, eh ojo, ha muerto ah, no, 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 sigue aquí, sigue aquí, jodín tú vale, bastante bien yo creo que lo estamos haciendo bastante bien, sinceramente o sea, ambos, ambos no, no tan solo él, él evidentemente pero yo, yo creo que lo estoy haciendo bastante bien sí que es verdad que alguna jugada no la estoy haciendo limpia del todo pero, mira, mira, mira exacto, esta es la estrategia yo siempre lo, lo digo que si está jugando en dúos lo mejor es que uno ataque con el arco, que uno puse con el arco y el otro aproveche para, para entrarle buah, si es que, si es que así sí que le da gusto joder, así le da gusto, tío sí, sí siguiente partida madre mía nos lo estamos follando, tío voy a hacerle asteriscos para que no me banen ya estamos ok, venga, next play a ver qué tal venga, escudo por aquí vale vale, perfecto flechas 13 huevos, ni tan mal me lo equipo me equipo el casco, me refiero los huevos no puedo ok por lo que estamos viendo el loot era bastante mierda la verdad joder, los safe blocks no los estoy haciendo clean del todo aunque creo que si los hacía clean me caía pero bueno dispuestos a criticar lo criticamos todo ok vale Ryuk se lo está tomando con calma ok hay algo interesante casco de diamante lo he cogido pero ya tengo es que doy pena, tío robando a mi compañero vale, perfecto ojo, ojo que me tiran vale, no pasa nada hubiera podido reaccionar haciendo un safe block la verdad vale nos equipamos las shards 1 en el 1 Ryuk ya ha ido a atacar ese me gusta se las apaña solo o muere vale, yo creo que va bien, va bien si Ryuk va con el efecto regeneración y todo si es que juega bastante safe o sea, dentro de que cabe juega bastante safe yo, como veis la manzana no me la tomo hasta que no esté bajo de vida ¿han matado a Ryuk? ah, no, no, no es que como no lo veo y estoy centrado en el PvP pues no me puedo girar porque si no, luego me golpean y pierdo vida, ¿sabes? aparte de que me desestabilizan de tal forma que puedo puedo perder aún más vida de la intención nada, ¿vale? perfecto medio Cora ahí va pues suerte que hemos ido ¿eh? lol he dicho por el chat por el global ¿sabes? vale vamos a ir por aquí vale manzana de oro ok 8 manzanas de oro ya va está yendo al centro el Ryuk no voy a ir con el voy a no sé creo que es buena idea dispersarnos ahora la verdad quedan 14 jugadores la gente se va a ir dispersando también porque ah, bueno, pues no están bastante unidos bueno, están peleando así que yo creo que es nuestro momento hemos ido bastante rápidos a la hora de matar nos la hemos jugado bastante Ryuk casi muere así que lo hemos hecho bastante bien la verdad he hecho bien yo cubriéndolo porque claro, yo pensaba que iba sobrado de vida debido a que aún tenía el efecto de regeneración pero nada, nada ni de coña muerto, perfecto ahora Ryuk venga brutal, ¿eh? como juega es brutal vale, vamos a ir por aquí perfecto a ver, matamos a este bueno, vamos a empujar un poco lo tiro, lo tiro vacío a este a este lo tiro vacío venga, para el vacío Ryuk pusheando con el arco por supuesto cuando estás a una larga distancia y ves que el PvP puede hacer caer a tu amigo lo mejor no es meterse en medio sino ayudar con el arco por supuesto que sí de acuerdo los dos juntos bueno, vale vale, vale, vale Ryuk se lo carga solo efectivamente ha habido intento de ahí de robo pero pero nada ok más asistencia mía vale a ver si matamos a este y yo creo que ya estaría ah no, no 6 de 16 aún quedan madre mía los combos que hacemos Ryuk y yo ojo, 6 block vale, no ha hecho falta ha hecho el salto bien que se puede hacer bien lo único que yo que sé estoy estoy aquí todo el día intentando hacer 6 blocks mira, 6 blocks venga me podía haber caído ojo que susto me ha dado te imaginas que se cae él también o sea, no me caigo yo pero se cae él y luego hay otro jugador y me empuja madre mía hubiera sido lamentable vale vamos a ir por aquí ok ojo eh a este lo voy por detrás si la partida si lo mato nada, la partida está nada de esto lo hubiera podido tirar al al foso por así decir no me sale el nombre de igual vale, al vacío vale, matamos a este jolín yo me centro en tirarlo y Ryuk se centra en pegarlo esto es lamentable vale eh bueno, pues hemos ganado jolín tú las partidas están siendo madre mía todo full asistencia por mi parte he matado a alguno GG ok 2, 1 venga let's go uff uff vaya luz de mierda vale bueno arco, arco, arco no vamos mal no vamos mal ok, poco a poco vale 3 huevos vale pues vamos vamos para allá ojo, ojo, ojo madre mía pensaba que me caía save block perfecto clean save block perfecto muy bonito me gusta mucho cuando me salen así antes me salían mucho más frecuentemente pero bueno ahora hay lo que hay he empeorado evidentemente no demasiado pero empeorado antes iba mucho más fino vale Ryuk se centra en rushear yo voy a lootear vale tengo un arco para él no sé si es que él tiene vamos a tirar esto bueno nos vamos a ordenar esto perfecto y el arco lo voy a tirar también que va a estar seguro que tiene si se carga todo el equipo oh my god oh my god he muerto Ryuk sigue vivo ¿no? madre mía esto es lamentable ¿sigue vivo? sí, sí, sí está aquí está aquí venga si Ryuk nos carrilea el game esto va a ser impresionante vale primera presa va por él se lo va a cargar se lo va a cargar está seguro de sí mismo yo creo que lo mata sí, sí, sí muerto ok vale Ryuk está bastante distraído hay otro jugador de momento Ryuk no ha comido así que no ha regenerado vida cosa que está haciendo mal no sé si va a comer no come va a morir Ryuk va a morir sí, efectivamente tenía razón pues nada gente voy a dejar el vídeo por aquí vamos a seguir jugando espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima chao chau chau